Vamos a comenzar hablando de un cargador, ahí lo estamos viendo, que justamente puede y hace que nuestro smartphone cargue gracias a la levitación. Porque ya hemos visto en otros programas que la levitación ha dejado de ser algo propio únicamente de las películas de ciencia ficción. Ya ha invadido nuestra realidad. Sin embargo, el dispositivo que estamos viendo no solo hace que los objetos floten, sino que recarga su batería. Este cargador de móviles, que hace que los smartphones levite, se llama Overwrist Charge. Este cuenta de dos partes, la base de madera y la funda de carga para el móvil. Y funciona enviando la energía por ondas que se transfieren de la base a la funda, directamente a la batería del smartphone. No se trata de un cargador universal, pero sus creadores prometen añadir más modelos compatibles conforme evoluciona el proyecto. Inicialmente estarán disponibles para los smartphones más populares, los modelos más recientes de las marcas Apple, como el iPhone 5, 6 y 7, el Samsung serie Galaxy S6, S7 y Note 7 y 6, y el Sony Xperia, LG y HTC. Los datos que tú tienes que conocer es que, por ejemplo, el Overwrist Charge saldrá a la venta en diciembre, pero se está aceptando reserva anticipada para su compra. Además, que el valor de venta actual es de 185 dólares y se estima que el precio ascienda a 200. Su innovación se encuentra en los campos de la tecnología, el diseño y el concepto en general. No obstante, no ofrece una carga más rápida distinta al de un cargador tradicional. El cargador tiene dos versiones, la versión básica y una versión ultra que carga mucho más rápido. Si quieres sorprender a todos al tener tu smartphone levitando sobre tu escritorio, ahora podrás hacerlo con este innovador producto.